DXN tiene el gusto de presentarle nuestra gama completa de productos, tal como la fotografía lo muestra. Estos son productos relacionados con la salud, tales como suplementos alimenticios, bebidas y productos de cuidado personal. Todos los productos contienen ganoderma como ingrediente principal o añadidos como ingrediente extra. ¿Por qué necesita usted estos productos? Para responder a esta pregunta, usted necesita saber que nuestro cuerpo está constituido por billones de células. Cuando estas células son sanas, su cuerpo está sano. Cuando estas células están enfermas, su cuerpo está enfermo. Y cuando estas células están muertas, su cuerpo está muerto. Las células necesitan oxígeno y nutrición para proveer energía al cuerpo. Hoy día, estas células están expuestas a excesivas toxinas, radicales libres, químicos, presión, estilo de vida moderno y hábitos de comer. Tanto que su cuerpo necesita apoyos adicionales. Aquí es donde los productos DXN sirven como ayuda. Usted sabe muy bien que su cuerpo necesita una dieta equilibrada en cada comida, tal como lo demuestra la primera pirámide nutricional. Sin embargo, bajo el estilo de vida moderno y los malos hábitos de comer, no nos es posible consumir lo necesario para obtener una dieta equilibrada. Para mantener un cuerpo sano, usted debe entender que los alimentos se encuentran en dos categorías. Alimento básico y suplemento alimenticio. Es más, usted también debe entender que la función de los alimentos es proveer a nuestro cuerpo la nutrición y calorías necesarias para la generación de energía. La nutrición es clasificada como macro y micronutrición. La diferencia principal entre estas dos clasificaciones es que la macronutrición es la energía acompañada en la nutrición, mientras que la micronutrición ayuda a extraer la energía. Ninguna de ellas puede operar sin la otra. Después de saber los problemas que nuestro cuerpo debe enfrentar y entender los requisitos para mantener un cuerpo sano, usted empezará a apreciar los productos de DXN bajo la categoría de alimentos básicos, los cuales proveen la macronutrición a sus células. Estos tres productos son la espirulina, cereal de espirulina y kokoshi. Asimismo, DXN también provee una gama de productos que sirven como suplemento alimenticio y micronutrición para sus células. Estos suplementos alimenticios y bebidas consisten de RG, hecho del fruto de Ganoderma, GL, hecho de la raíz de Ganoderma, café Lin Shi 3 en 1, café negro Lin Shi, té de Spica, Morinzyme y Cordy Pine. Bajo la categoría del cuidado personal, DXN ofrece ocho productos naturales para la protección de la piel, del cabello y de los dientes. Cinco de estos productos contienen extractos de Ganoderma como un ingrediente extra. Con todos estos diferentes productos, ¿cómo debe usted tomar o usar estos productos para una óptima salud? Lo siguiente son los cuatro factores principales a considerar. Primero, si su presupuesto le permite, usted puede consumir todos estos productos. Segundo, el tiempo puede ser un factor si su salud se está deteriorando. En tal caso, usted debe tomar más suplementos, cambiar sus malos hábitos alimenticios, así como su estilo de vida actual. Tercero, el área se refiere a la aplicación. Por ejemplo, el RG, el GL, la espirulina y el Morinzyme son alimentos alcalinos, así como alimentos con enzimas. Por lo tanto, buenos para el sistema gastrointestinal, sin mencionar que proveen otros beneficios. Cuarto, la dosis es otro factor a considerar. Cada individuo es diferente dependiendo del tipo de alimento que consume. ¿Está usted sano? Esta es una pregunta que usted mismo debe saber mejor que cualquier otra persona. De una forma u otra, mucha gente sufre de algún tipo de problemas relacionados con la salud. Cuando esto pasa, quiere decir que usted se encuentra en un estado de pre-enfermedad y su cuerpo necesita apoyo interno, así como apoyos externos. En cualquier etapa que usted esté, sea salud, pre-enfermedad o enfermedad, usted quiere el bienestar para su cuerpo. El mundo entero se está moviendo hacia la industria del bienestar. La industria del bienestar se cree que será la industria del futuro y está estimado que en el año 2010, esta industria sola generará una venta anual de un billón en los Estados Unidos. Esta es una oportunidad que usted no se puede perder, ya que DXN responde en esta industria y ofrece todos estos productos de salud a su alcance. Es innegable que su cuerpo ha estado expuesto a tremendas presiones y necesita apoyo para combatir la lucha del cuerpo internamente y externamente. Los productos de DXN proveerán lo que su cuerpo necesita. Aunque usted no lo crea, todo depende de su seriedad hacia el cuidado de su salud. Empiece a usar y a tomar estos productos. Usted sentirá la eficacia de los productos en su cuerpo. Muchas gracias por haber pasado su tiempo valioso en escuchar nuestra presentación. Apreciamos su atención. Apreciamos su atención. Apreciamos su atención.